Desde el 2014 se estableció en México un etiquetado frontal como parte de una campaña para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Sin embargo, este etiquetado fue desarrollado, diseñado por la propia industria, un etiquetado que no se entiende, un etiquetado que lleva altos consumos de azúcar. Desde el 2014, la Organización Mundial de la Salud estableció en una carta dirigida a la Secretaría de Salud de nuestro país y a COFEPRIS que este etiquetado justamente era un etiquetado que no era entendible por la población y que los criterios no correspondían a los de la Organización Mundial de la Salud. Presentamos amparos frente a este etiquetado y ya hay dos sentencias de jueces diferentes que indican directamente que este etiquetado viola el derecho a la salud, a la información y el interés superior de la infancia. Hubo ya también un proyecto de sentencia en la Suprema Corte de Justicia que nos daba la razón y decía que este etiquetado violaba derechos humanos. Sin embargo, los ministros de la segunda sala votaron en contra de este proyecto de sentencia. Ahora se va a presentar un segundo proyecto de sentencia, el cual respalda el etiquetado que fue diseñado por la industria y dice que este etiquetado está sustentado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es cierto, tenemos ya en nuestras manos una carta firmada por la Organización Mundial de la Salud y la FAO que indican claramente, conociendo el proyecto de sentencia, que hay una falsedad. Que ellos no están apoyando estos criterios que ha utilizado el GDA, que así se le conoce a este etiquetado establecido en México, que ellos han apoyado el etiquetado establecido en Chile, que también ahora se ha establecido en Perú y que también se va a establecer en Uruguay y que el propio ministro de Salud de Argentina ha anunciado recientemente que se establecerá también en su país. Ese es un etiquetado basado realmente en la evidencia científica y que es entendido por los consumidores, incluso por los niños. Por lo tanto, estamos pidiendo a los ministros de la Sala 2 que, por favor, no respalden una sentencia, un proyecto de sentencia sobre el etiquetado frontal en México, que está basado en falsedades y que los propios organismos internacionales de Naciones Unidas, en una carta dirigida a nosotros, nos han dicho que no respaldan los argumentos y las falsedades que están presentes en este proyecto de sentencia.